Hola que tal, espero estén todos super fresh En este video les traigo las noticias mas relevantes del mundo del séptimo arte Nueva foto de Star Wars Marjamil estará en el episodio 8 Tom Cruise en el reboot de la momia Esto y mucho mas Yo soy Darien y me estas viendo por... Arranquemos por Star Wars Se han estado lanzando algunos spots Que en lo personal no los quiero ver No me quiero espobiliar tanto Me quedo con el trailer super épico que hemos visto todos Algo así me pasó con Avengers Age of Ultron Que lanzaron demasiados spots Y cuando vi la pelia no la pasé tan bien que digamos Chequen esta figura de Star Wars Seguro pensarán que este muñeco viene en un chisito de Luca Pero no, alucinan que es el más buscado del mundo Solo se hicieron 24 prototipos Y cada uno de ellos tiene un precio de 1500 euros Wow Marjamil nuestro Luke Skywalker posteo en su cuenta de Twitter Que lo veremos por lo menos hasta el episodio 8 Que ya tiene fecha de estreno y director Star Wars 8 lo veremos el 25 de mayo de 2017 Dirigido por Rian Johnson Y la revista Empire nos trae nueva foto de los protagonistas Que en lo personal todas las fotos están recontra super La pelia Star Wars The Force Awakens se estrena el 17 de diciembre Ya no falta nada Ahora nos vamos al mundo apocalíptico de los zombies Dicho sea de paso es una de mis sagas favoritas Estoy hablando de Resident Evil Hace poco Mila Jovovich publicó esta foto donde vemos una Alice senil Con esta foto nos deja con ganas del porqué de su envejecimiento La pela se lleva filmando en Sudáfrica Al igual que todos los fans espero con ansias esta pela Resident Evil el capítulo final se estrena el 2 de septiembre del próximo año Ahora nos vamos a la comedia Salió el trailer de Zoolander 2 Esta pela que es una sátira del mundo del modelaje Llega después de 15 años donde veremos al tip original Y el trailer está plagado de figuras como Justin Bieber Penelope Cruz Hansel y Derek Y Benedict Cumberbatch Si Nuestro Doctor Strange Si animas a verla Yo estoy recontra apuntado Universal Pictures Confirmó que la secuela de Jurassic Park Llegaría con una trilogía Con el director Colin Treborro Colin trabaja junto con Steven Spielberg Para las dos próximas pelas Cae mencionar que Jurassic Park no se pensó como una trilogía Ahora nos vamos al mundo marítimo Pero no por la nueva pela de Buscando a Dory Sino por la versión live action de La Sirenita La actriz escogida para reencarnar a la hija de Ray Triton Es Chloe Grace Moritz Esta nueva pela estará producida por Universal Pictures Pero aún no tenemos fecha de estreno Pero en los próximos NotiFresh les estaré informando Y como dato extra en el 2016 Veremos algunos clásicos de Disney en live action Como Dumbo con Johnny Depp El libro de la selva con Scarlett Johansson Tarzan y la vega y la bestia protagonizada por Emma Watts ¿Se acuerdan de esta pelia de nuestra infancia? La Mumia Pues ya hace unos meses Se venía diciendo de que harían un reboot Y hace poco el nombre de Tom Cruise Como protagonista estaba sonando muy fuerte Para este nuevo proyecto ¿Te animas a ver el reboot de La Mumia? ¿Te gusta Tom Cruise como protagonista? Hazmelo saber en los comentarios Y otra vez con la nostalgia Todos hemos visto la serie de Nicaroidos El Arf Les recordamos que a ese balón y todo su mancha Tendrán una pela en la televisión Donde se dice que podemos saber Donde estaban los padres de Arnold ¿Te animas a ver los noventeros? Yo ya la estoy esperando Jennifer Lawrence tras la taquillera saga De Juegos del Hambre y los X-Men Y ganadora de un oje como mejor actriz Hará su debut como directora De la pela Proyecto Delirio Que básicamente será una comedia negra ¿Te animas a verla? Yo creo que sí Todos en el cole hemos leído Mundo para Julius De Bryce Echenique Y para todos los fanáticos de la literatura y del cine Por fin llegará a la pantalla grande La dirección estará a cargo De Rosana Díaz Costa Y su estreno está programado para finales de 2017 Hace un par de meses empezó el rodaje del Conjuro 2 Y tenemos algunas fotos sumidas por el mismo director James Ward Y si aún no has visto la primera pela Te la súper recomiendo Ahora pasemos a las noticias del mundo cinematográfico De Marvel y DC Ya están en pleno rodaje de la pela Wonder Woman Y tenemos esta foto que vemos a Gal Gadot Buddy Jenkins dirigirá esta entrega Del universo extendido de DC Comics Y lo veremos el 23 de Junio del 2017 Y man ya vas que el mismísimo director George Miller Si el que nos trajo Mad Max Muy buena pela deben verla Por ahí en el 2008 tenía el cargo de traernos la peli Justice League Mortal Pero por desgracia no llegó a concretarse Por diversos problemas Y hace pocos días se dio a la luz la versión De Wonder Woman que tenían en mente Que iba a ser interpretada por Megan Gale Y como ya sabemos Gal Gadot es nuestra nueva Wonder Woman Que la veremos el próximo año en Batman v Superman Quien te gusta más házmelo saber en los comentarios Ahora si nos vamos al mundo de Marvel Y tenemos a Benedict Cumberbatch En la tercera fase de Marvel Con la pela Doctor Strange Tenemos fotos de DC en Nepal Por lo que se trataría de la primera parte De su travesía Antes de convertirse en el hechicero supremo Doctor Strange llega el 4 de noviembre del próximo año Una buena noticia para todos los fans Es que se canceló la secuela de Los Cuatro Fantásticos Eso si que es una gran noticia para todos nosotros En verdad pretendían sacar una nueva pela Esperemos que llegue a un acuerdo con Marvel Para por fin ver una película decente ¿Y por qué salió el trailer Civil War? ¿Quieres saber algunos detalles del trailer? Te invito a que cheques el blog DaringFusion Pero en verdad fue épico el trailer Hasta aquí todas las notifresh Pero no me voy antes de darte Las pelas que puedes ver hoy en el cine Y las pelas son Como en el cine Juegos del hambre sin saco parte 2 Victor Frankenstein El regalo A la mierda a los zombies El beneficio de la duda Y la hija del demonio Y los estrenos de la próxima semana son Un gran dinosaurio Frente al mar El clan Y en el corazón del mar Espero les haya gustado el video No olviden meterse un like ahí abajo Como Terminator Y comentarme algo referente al video Compartirlo con toda tu gente fresh Y obviamente no te olvides de suscribirte Para futuros videos Yo soy Darien Y nos vemos en un futuro video Al pivaco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!